La verdad es que es un proyecto muy interesante, muy importante, que tiene que ver con brindar algún tipo de asistencia a aquellos pacientes que están cursando algún tratamiento oncológico. Fue una iniciativa del doctor Carlos Arce cuando estaba todavía en el IPS, antes de pasar al servicio gobernador. Nos dejó la instrucción de continuar con el proyecto y después de trabajar todas las vacaciones en la formulación del mismo, hoy lo estamos anunciando. El Consejo de Educación va a estar aportando los profes de Educación Física, los profesionales de la actividad física, para generar actividades con este grupo de trabajo que el IPS ha detectado y al cual le va a prestar este servicio a partir de marzo.